Y cambiamos de tema para contarles que el presidente Lenín Moreno participó en la ceremonia castrense organizada en Quito por el Día del Ejército Ecuatoriano. El jefe de Estado colocó insignias a comandantes de más de tres ramas. Además, se refirió a la masacre en las cárceles del país. Nuestro compañero Cristian Hidalgo nos amplía esta información. Adelante. Hola, Saskia. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las trece horas con veintitrés minutos. Hace algunos minutos ya culminó acá en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro esta ceremonia castrense, donde precisamente el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, estuvo presente en su discurso, agradeció la labor que desempeñaron los uniformados durante la pandemia. Estamos observando en imágenes justamente parte de este evento castrense. El jefe de Estado agradeció esa labor de los militares. Dijo que fue fundamental para mantener sobre todo la seguridad del país. Y posteriormente ya se refirió a temas coyunturales. Justamente habló de lo que ha sucedido en los centros de rehabilitación social del Ecuador. Esta masacre que lastimosamente tuvimos que registrar. Dijo que tiene relación con grupos armados al margen de la ley. Que quieren robarle la paz al Ecuador. Eso lo dijo de forma textual. Y aseguró que durante su gobierno eso no será adquirido. Escuchemos el jefe de Estado en torno al tema acá en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Hoy enfrentamos otro enemigo también. La violencia generada como producto de rivalidades que se dan en las cárceles. Entre grupos dedicados al narcotráfico. Y ahí están ustedes siempre listos. Inmediatamente, inmediatamente, activaron un plan de contingencia para apoyar a la Policía Nacional. Activaron un cerco, un cerco exterior perimetral en los principales centros de privación de libertad. La violencia e intimidación que pretenden generar las mafias del narcotráfico no podrán con la valentía de los miembros del ejército ecuatoriano. A ustedes, a nombre del país, hoy rindo un homenaje de admiración y gratitud. Justamente es lo que dijo el jefe de Estado al referirse a esta masacre que se registró en algunos centros de rehabilitación social del país. Por su parte, en cambio, el comandante de la Fuerza Terrestre agradeció las palabras del jefe de Estado, recibió la insignia también, recordemos que él está en funciones desde diciembre del año pasado, y posteriormente pasó a referirse ya a lo que será la segunda vuelta electoral. Hizo un llamado a los ecuatorianos. Escuchemos. En esta fecha cívica de Tarkin, día del ejército, día del civismo y de la unidad nacional, nos convoque a vivificar el sueño de nuestros libertadores y héroes que se pasaportaron a la historia, que de seguro estarán invocando al pueblo ecuatoriano para que este 11 de abril busquen consensos llamando a unirse para derrotar la corrupción, a unirse para tener una patria libre y soberana por la que ellos lucharon. Una patria con esperanzas para niños, jóvenes y ancianos. Bien, son las 13 horas con 25 minutos, ha culminado ya este evento acá en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, esperábamos algún pronunciamiento del presidente de la República sobre la renuncia del ministro de Salud, al final eso no sucedió, estuvo tan solo el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el comandante de la policía, pero decidieron salir sin tener contacto con la prensa. Es lo que podemos contarles de momento, obviamente en la noche vamos a ampliar todos estos detalles. Regresamos con más información. Que tengan una excelente tarde.